El carro le está diciendo a Diepa que Calderón se le está saliendo hacia la izquierda de Calderón Pero eso con Iván no funciona Si le cierra el camino hacia ese lado, van a ver y van a moverse hacia su derecha Claro, él se aleja del peligro Luego que conecta a otro lado a la izquierda Diepa tiende a incharse, ya se ve el lado derecho de su roto, enchao Compañero periodista de los diarios de Puerto Rico, los tres Le han dado los tres asaltos a Iván Calderón 30 a 27, 10, 9 cada uno de ellos Están aquí a nuestras espaldas en el parco de transmisión Llevando la anotación, no hay duda en esta porque Calderón ha dominado de principio a fin a Diepa Tal vez con una derecha volada que sacudió a Calderón, pero resolvió seguida Se agarró y siguió su ataque Calderón En lleno casi completo esta noche aquí en el Coliseo Roberto Clemente Era una noche maravillosa para el boxeo Noche de campeones directv, guerra civil número 2 Volvió a robar el ataque Fíjense, Iván pelea siempre bien de lado Y siempre está bien balanceado Su pie izquierdo que es la parte de atrás del balance Siempre está bien parado Muy muy rara vez coger a Iván fuera de balance Anota sus puntos, da un paso atrás y está fuera del peligro del alcance de Diepa Que va a tener que comenzar a presionar y tirar una presión Ramá va muy bien Iván, se mueve a ese lado Un alquimista completo, definitivamente un peleador muy técnico Muy pocos peleadores en el mundo hay con esa habilidad de este muchacho Uno puede pensar Que por física es imposible estar moviéndose hacia atrás y tirar al frente Porque el centro de gravedad va hacia atrás Iván Calderón lo desafía continuamente Domina ese estilo Eso lo hacía Mohamed Dalí Oh sí ¿Cuántos boxeadores usted ha visto hacer eso? Mohamed Dalí, Willy Pep Grandes peleadores, principalmente técnicos Puntería, puntería, precisión Muy cercano Que no es el libreto Y Diepa tiene que presionar, no está presionando No tira, cuando tira no da Tiene que hacer ajustes Y Iván se está tomando riesgos incluso mayores Pero Diepa bajando la cuesta todavía es peligroso Así que no hay nada escrito Aunque Calderón ha estado dominando ampliamente Haciendo la pelea en el campo de la guerra De Nelson Diepa Que dijo, este es un correlón Y este, yo voy a tener que perseguirlo Ha sido totalmente diferente Pero el poder y nada Nadie ni nada incluye nada Probablemente tú eras una persona Que tú mismo tomas tu edición Un joven que se ha graduado de cuarto año Hace poco Ya con hijos Ya boxeadores profesionales Bien, económicamente Con grandes alternativas todavía De mejorar su situación Que era un muchacho extremadamente pobre Que recogía la basura Mientras boxeaba Con toda la integridad que tienen los buenos amigos Que recolectan los desperdicios sólidos Calderón trabajaba de madrugada En una brigada de buenos compañeros Y se ha superado Y ahí está Orgullo boricua Ser después de mil problemas personales Familiares Ser de ambulante en las calles de Nueva York En definitiva Es un ejemplo Monstruoso para la juventud de Puerto Rico En el aspecto positivo Ahí está Lo baja muy bien Diepa trata de acorralarlo Él se agarra Se mueve Un hombre mucho más fuerte Diepa Mucho más fuerte Tiene que comenzar a poner presión Porque Calderón le ha montado una machinita ahí Y lo ha dominado Y a medida que vaya perdiendo facultades Diepa Calderón va a apretar el paso Está bajando muy bien Ahora Lo mismo trabaja Rafa Abajo De arriba De abajo en medio Y tiene todo La derecha Todo en acertar Lo tiene Y lo usa Con efectividad Y frente a Diego En ningún momento Se iba a correr Todo el tiempo Ahí Creo que Nelson Va a tener que arriesgarse Dejar que le den Para poder dar Rifarse Más temprano Que tarde Y eso Eso es lo que tiene que hacer Tiene que poner la presión Y tirar Y tirar Tiene que tirar Definitivamente Para tratar de darle a Calderón Tiene que tirar Caminando hacia el frente Con la bola en alta Sin tirar Pierden energía Persiguiéndolo Tratando de cortarle el camino Si no tira Tiene que acortar la distancia Para entrar En la zona Donde le puedan llegar Los golpes Uy, uy Trompetón de cabeza Ahí Hasta el momento Ha sido Fácilmente Trompetón de Calderón se mueve Muy bien Pero siempre mantiene La guardia Y reacciona bien Combina Y rápidamente Si bien el contraataque Se va a los guantes Porque él Reacciona y establece Su guardia Sólida Sólida Fuerte o débil Pero a derecha La mano izquierda Está en la crijada Pudo evitar Y pasar Esa Esa izquierda Larga Bien para ahí Ah Y ahí lo conectó Bien con la derecha Otra derecha Otra derecha En la parte final Una vez más En malas condiciones En el segundo Paso en la pelea Y ahora le dijo algo